Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su Palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado, llamadle en tanto que estás cercano. 3 de Junio Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así, como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Romanos capítulo 5 versículos 20 y 21 Dios aplica su gracia en medida contra nuestro pecado. La gracia ha sido abundante para muchos, y donde el pecado abundaba, la gracia abundaba mucho más. Cuando Dios dijo sobreabundó, no se refería a grados de gracia, ni a medidas progresivas de la gracia divina. Dios no tiene grados como los tiene el ser humano. Es una terminología para que entendamos que la gracia de Dios es mayor que nuestra capacidad de pecar. Por ejemplo, nosotros tenemos ciertos grados de pecado. Creemos que tal o cual pecado es mayor que otro. En cuanto a Dios, el pecado es pecado, sin grados ni medidas. Pero a fin de que lo entendamos, no hace falta más gracia divina para tal o cual pecado, que para tal o cual otro. El pecado es pecado para Dios, y su gracia es más grande que todos nuestros pecados en conjunto. A veces, hay personas que se creen mejores que otras, porque su pecado no es tan terrible. Pero Dios, en su avalación del pecado, ve al pecado como pecado, y su gracia cubre todos los pecados. El único camino a la gracia de Dios es a través de Jesucristo. Oremos Oremos Mi Padre Celestial, te alabo por la gracia que me otorgas. Aleluya, tu gracia es más grande que mi pecado. Lo único que necesito saber es que tu gracia me ha cubierto. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Mi Padre Celestial, te alabo por la gracia que 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 te alabo por la gracia Gracias por ver el video